y Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa Sin Corbata. Vamos con los últimos detalles de el presidente electo Guillermo Lazo, ya ha dado su primera rueda de prensa, el día de ayer estuvo en una entrevista con CNN que vamos a revisarla y comenzar a dar ciertos puntazos como no quiero a Maduro en la posición presidencial, el día veinticuatro de mayo, no quiero poner más impuestos, eso hay que verificarlo con el andar, ¿no? Con el transcurso del tiempo. Indicar también de que no tendrá ningún problema de trabajar con Rafael Correa, también es parte de los detalles que vamos en estos días desde que ya sabemos que Guillermo Lazo ganó las elecciones presidenciales dos mil veintiuno. Bueno, tenemos todo un resumen aquí para mostrarles y además pues la entrevista completa en CNN que me pareció bastante interesante de analizarla junto a ustedes. Eh, sin nada más, el primer comentario estará todos los detalles de la captura, ya está puesto en prisión Pablo Selly, se determina que José Augusto Briones, ex secretario de de presidencia, sería que lideraba esta banda que operaba desde el gobierno de Lenín Moreno. Vamos a analizar todo eso a continuación, mis queridos amigos, te invito a que te suscribas al canal, ahí está apareciendo, suscríbete a Sin Corbata, a Dato Cuento Ecuador y mantente informado de todo lo que ocurre en la política nacional. Veamos con el primer tema. Eh, Lazo dio su primera rueda de prensa como presidente electo y anunció en su primera rueda de prensa que Iván Correa y Juan Carlos Holguín estarán a cargo de la transición con el actual gobierno. Veamos rápidamente. Fue la capital el primer punto que visitó el presidente electo tras su triunfo. En su primera rueda de prensa, Guillermo Lazo expresó gratitud por los resultados obtenidos y ratificó que gobernará para todos. Todos forman parte del Ecuador del encuentro. Dijo que priorizará el ámbito sanitario, económico y de vacunación, entre otros temas. A efectos de asegurarme de la prohibición de vacunas para cumplir la meta de al menos nueve millones de ecuatorianos en cien días. Esa es la primera gran meta que la tiene realmente a pulso y todo el pueblo ecuatoriano está pendiente, está la expectativa. Ok, tiene todo ahorita, en expectativa, tiene toda la atención del Ecuador, tiene diecisiete millones de ecuatorianos puestos sus ojos en él. Y él dijo nueve millones en los primeros cien días o en los primeros meses lo podrá cumplir. Ese es el primer filtro que tiene Guillermo Lazo. Sigamos. Prioridad hoy, y no solamente en el campo de salud, sanidad, social, sino en el campo económico, es vacunar a los ecuatorianos. Necesitamos que pierdan el miedo, que salgan a las calles con seguridad y tranquilidad, y así poder reactivar la economía. Reiteró que no llega con una lista de perseguidos. Es correcto, la verdad. Ni quiero absolutamente destruir nada en el Ecuador. Yo lo que quiero es construir, servir a los diecisiete millones de ecuatorianos. Una cosa es que la justicia actúe de manera independiente del gobierno. Y únicamente si se requiere información, el gobierno podrá facilitarla sin impulsar persecución alguna. Además, anunció que presentará un proyecto para eliminar a la Cenecit y que llamará a consulta popular. Y como no tengo ningún interés de abusar del poder, mi compromiso será un llamado a una consulta popular para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, ¿por qué usa este mecanismo de consulta popular para eliminar el Cenecit? Porque constitucionalmente hablando, no es permitido. En la constitución está la Cenecit y para quitarla tienes que cambiar constitución. Eso quiere decir que el mecanismo adecuado debería ser una asamblea constituyente para cambiar y reestructurar la constitución, pero usa este otro mecanismo de consulta popular para enmendarla. ¿Ok? O sea, habría una nueva consulta popular y además de este tema, ¿qué temas más se incluirían en esta consulta popular? Recordemos que un año después del gobierno de Lenín Moreno, o sea, el primer año, el siguiente, en dos mil dieciocho, tuvimos una consulta popular que apadrinada por Creo, por supuesto, pusieron en ese momento pues a Trujillo al frente del del Consejo de Participación Ciudadana y que además estoy más o menos ya avizorando lo que puede pasar. La segunda pregunta de esa consulta popular que dice llamar Guillermo Lazo sería eliminar el Consejo de Participación. Quiere autoblindarse para que este consejo no sea el pretexto de que caiga en manos de quien sea y se vuelva, no sé, un presidente interino que también tenga supremacía en poderes. Sigamos. Lazo evitó dar nombres de quienes integrarán su gabinete, pero sí dijo quienes estarán a cargo de la transición con el actual gobierno. Iván Correa Calderón y Juan Carlos Holguín son las dos personas a las que les he encargado llevar a cabo el proceso de transición. Por ahora, ellos van a estar en las reuniones. Nos espera un proceso ordenado, un proceso que pueda contar con toda la información posible para que tengamos una transición que nos permita como nuevo gobierno poder tener un panorama muy claro de lo que está sucediendo. Juan Carlos Holguín explicó además que ya hay avances. A partir de esta semana habrán las primeras reuniones, empiezan el día de mañana y continuarán de manera diaria con los diferentes equipos sectoriales que tendrá el nuevo gobierno. El presidente electo viajará a laboratorios para acelerar la llegada de vacunas. En Quito, Maregrán. Por supuesto, ese es el primer gran filtro de lo que les decía, ¿no? La vacunación que él prometió. Ya tiene dos nombres, son ellos los que van a estar en las reuniones constantes, de largo, en todas las reuniones para ir conociendo cómo se va manejando, cómo se administra, cómo se van tratando los temas con los ministerios, con los respectivos ministerios, los presupuestos y demás. Cosas que son los encargados para la transición hasta este 24 de mayo, que sea pues la posición oficial de Guillermo Lazo. Ahora, va dando detalles. Vamos a ver si podemos acomodar esto, por favor. Creo que sí, vamos a ver. Póngalo bonito. Bueno, nos va dando varios detalles, Guillermo Lazo. Por ejemplo, este. Lazo dice que no creará más impuestos a ecuatorianos. Buscará eliminar el impuesto al 2% sobre la venta de los microempresarios. Bueno, hay que ver hacia dónde es que envía esta idea, ¿no? No crear más impuestos hacia quién. ¿Ya? Entonces, queda todavía a la expectativa. Por ahí me dijeron, Kevin, no seas inocente. Cuidado, ¿ah? Porque tampoco hay que especular. ¿Ok? Se le envía las mejores de las energías. ¿Sabes por qué? Porque somos ecuatorianos. Porque, como lo dijo Rafael Correa, el éxito del Lazo dependerá del éxito del Ecuador. Si al menos recibe un poco de iluminación. Y esperemos que la tenga. Porque Ecuador está muy destrozado. Ecuador está muy mal económicamente. Y en muchos sentidos. Al menos, lo que más podemos hacer es, por favor, que su cabeza entienda que Ecuador es primero y que la familia ecuatoriana es primero. Entonces, ¿hacia dónde va a dirigir esta no creación de más impuestos? Veremos con el tiempo. Más detalles que nos da Guillermo Lazo, por ejemplo. Lazo anuncia mejor relación con Estados Unidos y Ecuador. Volverán a ser grandes aliados. Lo hemos visto anteriormente. Lucio Gutiérrez lo dijo en su momento. Y lo que pasó luego, ¿no? Que, por cierto, en esa visita en Washington, cuando Lucio se reunió con Bush, justo estaba Guillermo Lazo también ahí como asesor, ¿no? Justo. La historia como es, ¿no? Guillermo Lazo donará su sueldo de presidente. También renuncia a recibir la pensión vitalicia de expresidentes. Era lo mínimo que podía hacer. Y por ahí lo están felicitando y todo eso. Y yo, ok, listo. Pero hablemos claro. Guillermo Lazo tiene toda la plata del mundo. Tiene, si no es presidente del banco, tiene mucha injerencia todavía en el banco. Y por ende, tiene todavía ahí su platita. Entonces, está más que asegurado. No le interesa ahí ese suelto de 6 mil dólares. Ah, no importa. Que se ha destinado a otra cosa. Ok. Una decisión muy parecida a la que tomó Andrés Manuel López Obrador cuando recién tomó el cargo de presidente en México. Sigamos. Correa dispuesto a trabajar en conjunto con Guillermo Lazo. Ojo. Aún cuando Rafael Correa aceptó no concordar con algunas ideas de Lazo, señaló que está dispuesto a trabajar en conjunto y dar todo el apoyo al nuevo presidente. Así lo manifestó en una entrevista con EFE desde México. El éxito de Lazo es el éxito del país. Tanjoy destacó que ayudarán a todas las cosas que consideran positivas. Por ejemplo, la vacunación. Si es necesario, ponernos a vacunar, ahí estaremos. Puntualizó. Señaló que seguirán pugnando por temas como evitar la privatización de la seguridad social y de las empresas públicas. Lo denunciaremos a la ciudadanía, denunciaremos que no es bueno, pero siempre mantendremos la gobernabilidad, comentó. No obstante, señaló que Lazo tendrá varios retos, pues va a recibir un país en ruinas, pues tendrá su apoyo en lo que es el beneficio para la patria. Eso voy. Eso es lo que les pido en estos momentos. No satanizar. Por acá, Guillermo Lazo no invitará a Maduro a su investidura. Ha hecho un listado y ya ha dicho quiénes no. En este caso, Nicolás Maduro. Tenemos la entrevista de Guillermo Lazo en CNN. Vamos a revisarla, por favor. En estos momentos, póngalo. Lo que estaremos haciendo esta noche, así que no quiero perder tiempo. Inmediatamente con la información. Vamos. Veamos. Comenzamos conclusiones con la etiqueta numeral conclulazo. El hashtag es conclulazo. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, arroba soy f del rincón, arroba soy f del rincón, conclulazo, esa es la etiqueta. A partir de la próxima semana comienza la transición en el Ecuador. Es cuando los equipos de gobierno del presidente Lenín Moreno y del presidente electo Guillermo Lazo tienen previsto reunirse por primera vez. El secretario general de gabinete de la presidencia dijo que el Ministerio de Trabajo ha venido recopilando toda la información necesaria para que sea un proceso ágil y ordenado. Escuchen. Este proceso tiene que ser un proceso ordenado, transparente y sin duda el plan de vacunación es una prioridad porque el plan de vacunación no puede parar. No puede parar. Nosotros vamos a seguir avanzando rápidamente. Estamos avanzando rápidamente. El día de hoy hemos comenzado con más de 35 mil personas y esto va a ir subiendo. Y obviamente que la transición no sea una dificultad para que el programa siga avanzando. Mientras tanto, la justicia sigue trabajando en el país, como ya le decía, porque la fiscalía detuvo a Pablo Selly. Pablo Selly, el contralor general del estado de funciones y al exsecretario de la presidencia, José Augusto Briones, junto a otras siete personas. Esto ocurre en el marco de una investigación abierta en 2019 por sospechas de delincuencia organizada relacionada con presuntos actos de corrupción en la petrolera estatal Petroecro Ecuador. Tremendo, ¿no? Que Ecuador sea el eje de corrupción, sea el referente de tantas situaciones desagradables, ¿no? Falta de gobernabilidad, que se hagan contratos con sobreprecio en los guantes, mascarillas, vacunas, con vacunados gold. Ahora esto, terrible. Terrible. Señor Lazo, gracias por la entrevista de nueva cuenta, por aceptar las llamadas siempre de conclusiones, y por supuesto, pues felicidades, ¿cómo se siente? Muy bien, Fernando, muchas gracias por esta invitación. Yo voy a abusar de usted porque he invitado a mi esposa y a mis hijos que me acompañen en esta primera entrevista como presidente electo con CNN en español. Para mí un honor estar en su programa y estoy a sus órdenes. Oiga, no es ningún abuso, déjeme saludarnos, los estoy viendo en pantalla, señora, a toda la familia. Pues qué sorpresa, gracias por la confianza, señor Lazo. Gracias por la confianza de traernos aquí con nosotros en CNN. A ver, señora, le voy a preguntar, voy a aprovechar ahora que me da esta oportunidad como presidente electo. Primera dama, ¿verdad? ¿Cómo se siente? No es fácil, no es fácil ser la primera dama de un país, no es fácil seguirle el ritmo al candidato, y será también complicado ser, pues, la primera dama después del reto que implica gobernar un país. ¿Cómo se siente? ¿Está contenta, preocupada, nerviosa? ¿Cómo se siente? Bueno, yo primero saludarte, Fernando. En verdad... Se hizo una entrevista familiar. Confiando en Dios, creo que esto ha sido un triunfo de Dios contundente para el Ecuador, para todos los ecuatorianos y para todas las familias ecuatorianas. Aquí estamos representándolos y feliz, feliz porque creo que es un nuevo reto en mi vida, en la vida al lado de mi esposo, y creo que como mujer y como ciudadana, como siempre le he dicho, creo que lo vamos a hacer bien, y como familia queremos representarlos como mejor podamos, así que aquí estamos, al servicio de Dios y de todos. Qué bella imagen le quiero decir, don Guillermo, qué bella imagen, la estoy viendo aquí en pantalla completa, bellísima esta imagen de familia, de verdad, de enhorabuena. Ya no voy a hacer el recorrido con los hijos y las hijas, porque se nos va en el programa, tenemos temas muy fuertes que tocar, pero les mando abrazos fuertes, mil gracias por esta confianza, gracias también por abrirnos la puerta. Diferente a otros presidentes, ¿no? Aparece con su familia, exponerlos. Lo que se está viviendo en este momento con la detención de Pablo Selly, pues es algo que sacude, por supuesto, al país, sacude a la política nacional. ¿Cuál es su reacción en torno a esto? La primera es de una sorpresa muy grande. La segunda es de respeto a la función judicial, a la fiscalía, y por supuesto que estaré siempre del lado de la lucha contra la corrupción. Pero también respetaría un principio fundamental de la democracia, que es la independencia de poderes, lo cual no me exime de expresar una opinión de respaldo a la función judicial del Ecuador. Por supuesto, hay algo aquí que hay que resaltar siempre, que es la independencia de poderes. Por supuesto que lo es, pero este sería como parte del legado que le deja Lenín Moreno, porque a final de cuentas está tan cerca de la toma de posesión, esto está ocurriendo de aquí a allá, seguramente se seguirá sacudiendo el entorno por este caso. Y queda pendiente también el tema, por ejemplo, de Rafael Correa, del expresidente Correa. Usted ha dicho, no habrá persecución política. La persecución política ya se acabó en el Ecuador. Pero esto, don Guillermo, no quiere decir impunidad, ¿correcto? En lo absoluto, jamás. Lo que yo he dicho es, terminó la persecución política. Ahora, el poder judicial tiene que hacer su trabajo. Y yo no puedo ni garantizar un proceso en un sentido o en otro sentido. Yo seré el presidente del Ecuador y colaboraré siempre con la justicia, siempre con la fiscalía, pero que quede claro que aquí en el Ecuador no habrá impunidad. No habrá impunidad. No vamos a desarrollar una política de persecución como ha existido, yo diría, en el gobierno anterior. Nosotros no vamos a seguir esa política. No llego con una lista de personas a las que quiero ver en la cárcel en lo absoluto, pero el poder judicial tiene la obligación de actuar. Y un gobierno presidido... No llego con una lista, dice, ¿no? Y cumplirá con la obligación de colaborar con la justicia. No va a perseguir a nadie. Lo sorprendió... Bueno, ¿cuál de los dos lo sorprendió más? ¿El mensaje y la llamada del contrincante de Arauz o la reacción de Rafael Correa en su momento cuando ya le conceden, obviamente, el triunfo? ¿Cuál de los dos le sorprendió más? Bueno, las dos me sorprendieron, pero tengo que reconocer que son dos actitudes democráticas que ayudan a fortalecer la institucionalidad democrática en Ecuador. La conversación con Andrés Arauz fue una conversación muy franca, muy directa, donde él reconoce nuestro triunfo y expresa su decisión de colaborar con la institucionalidad democrática. Siendo crítico, que es normal, en democracia hay gobierno, hay oposición. Yo respetaré esa oposición ideológica, de conceptos. Y luego fui muy claro en decir en privado lo que he dicho en público. Yo no busco la persecución política de nadie. Ahora, que la justicia tenga que perseguir sus objetivos, obviamente que tiene que hacerlo. Pero yo no llego con listas de personas o de ecuatorianos a los que quiero ver en la cárcel, en lo absoluto. Muy bien. Por supuesto, el caso de... Bueno, ahora el caso de Pablo Cel y el caso del expresidente Correa tienen que continuar, tienen que llegar a una conclusión desde el punto de vista legal. Claro, como lo dice don Guillermo, el Ejecutivo es el Ejecutivo, ¿no? Y la justicia hará su trabajo. ¿Cuál sería el mejor legado? Y yo sé que a lo mejor es complicada la pregunta, pero todos los gobiernos le dejan al que sigue algo. ¿Algo bueno o algo malo o todo bueno o todo malo? Y yo le quiero preguntar, para rescatar lo más positivo del gobierno de Lenín Moreno, ¿cuál sería el mejor legado que le deja a usted la administración de Lenín Moreno? Yo diría que el mejor legado que el gobierno de Moreno le deja al Ecuador es la consulta popular, a través de la cual los ecuatorianos se pronunciaron con claridad en contra de la reelección. ¿La consulta popular entonces que aprueba el mismo Guillermo Lazo y que va por la suya, por la propia? Es muy importante porque también fue parte de nuestra lucha desde el año 2014, lucha en las calles para oponernos a la reelección indefinida que finalmente fue aprobada de manera inconstitucional en la Asamblea Nacional en diciembre del 2016. Y luego Lenín Moreno llega y reconozco la valentía de haber convocado una consulta popular que tiró abajo semejante pretensión que golpeaba y afectaba la democracia ecuatoriana. Eso sería el reconocimiento en parte del legado. Y ahora va por su propia consulta popular, Guillermo Lazo. Le entrega a un país endeudado, diría yo que prácticamente quebrado, con problemas obviamente sanitarios por el tema del COVID-19. A nivel social también una división marcada, por supuesto, se ve en el resultado electoral y lo enfrentará usted en el legislativo. Hablemos de eso, si le parece, después de la pausa tengo que marcar un corte. Y nada más dígame algo, ¿cómo sigue en su proceso de rehabilitación? Porque yo sé que usted le estuvo echando todas las ganas durante la campaña. Tuvo una intervención que dice fue una mala práctica médica que afectó su médula espinal, por eso estaba con el bastón. Así es. Y la movilidad en una campaña es terrible. ¿Cómo sigue? ¿Cómo se siente? ¿Le está afectando esto? ¿Va en franca recuperación? Fernando, voy en franca recuperación, hago terapia todos los días. Pero bueno, el amor al Ecuador, las ganas de servir a los ecuatorianos, me dio todo el ánimo, toda la fuerza para, aún con bastón y problemas de movilidad, enfrentar una campaña electoral que nos ha llevado a este triunfo, que es el éxito del pueblo ecuatoriano. Y es un éxito también para la democracia en la región, en América Latina. Creo que es importante, pero en todo caso, a su pregunta, muchas gracias por preocuparse por mí, vamos bien. Va bien, entonces. Es que bueno, me alegra mucho, la salud es sumamente importante. Y yo creo que hay que resaltarlo, también es un esfuerzo que no todos hacen. Voy a hacer una pausa, regreso, estoy con el presidente electo del Ecuador, Guilla. Bueno, vamos a la siguiente parte, rápidamente, hasta el momento que destacamos que no llega con ninguna lista de personas, ni ecuatorianos, ni nada, a los cuales él llega a perseguir. Esas son sus impresiones y que sobre todo ha repetido, reiterada a veces, en muchas ruedas de prensa y en muchas entrevistas. Sigamos con la siguiente parte de la entrevista. Vamos a ver. Y voy a aprovechar, don Guillermo, si me lo permite, para preguntar. Le voy a decir unos nombres y usted me dice si los invita o no a su toma de posesión, ¿le parece? Claro, con mucho gusto. A ver, le digo, ¿Nicolás Maduro, invitado o no? De primera. No. Alberto Fernández, ¿invitado o no? Sí. Guillermo Ortega, ¿invitado o no? Lo pensó. Estamos hablando de Guillermo Ortega, no de Daniel Ortega. Perdón, Daniel Ortega, disculpe, fue un lapsus mío. Ok. Invitado, invitado. Invitado. Andrés Manuel López Obrador. Invitado. Invitado. Díaz Canel. Sí, invitado. Lo piensa, ¿no? Pues está invitando a casi todos, ¿no? Nada más a Maduro, ¿no? Este, ¿iba a invitar a Guaidó, entonces? Sí. A Juan Guaidó, sí, claro. Es el presidente de Venezuela reconocido por la mayor cantidad de naciones. Terrible. Sí, sí, bueno. Si le pregunto a ellos, dicen que... Ya, no lo invitas a Maduro. Tampoco invitas a Guaidó, pues, hermano. La mayor parte del reconocimiento y el apoyo se le dio a Juan Guaidó. Son más de 50 países los que lo reconocen como... Terrible. ...el encargado, el presidente encargado de Venezuela en este momento. Incluido. Gracias por... Dígame. Incluido el Ecuador. De paso, en ese chiste, Ecuador metido. Claro. Incluido. Incluido el Ecuador. A ver, aquí hay un tema muy interesante en cuanto a gobernabilidad. ¿Está usted de acuerdo conmigo, don Guillermo, que el resultado de Arauz hay que aplaudirlo? No se puede subestimar. Estamos hablando de un amplio volumen de electores que lo apoyan, por arriba del 40%. Más de 4 millones. Por supuesto, esto se va a haber representado en el legislativo. Y en este caso, creo, y el Partido Social Cristiano, no van a tener nunca mayoría. Pachacuti, que es otra de las fuerzas que estará ahí y que no necesariamente le dan el apoyo, al menos así lo dijo en su momento el propio candidato, ¿no? Yacu Pérez. ¿Qué piensa hacer para lograr gobernabilidad si el legislativo no va a ser de usted? ¿Qué piensa hacer y qué tipo de acuerdos pudiera lograr? Fernando, si usted me lo permite, previa a la pausa, usted me hizo una pregunta. Y al plantear la pregunta hizo una afirmación que con todo respeto yo quiero discrepar. Usted dijo el Ecuador es un país quebrado. Yo le digo con sinceridad, el Ecuador no es un país quebrado. El Ecuador tiene un sector privado representado por las exportaciones, el sector industrial, el sector financiero, el sector comercial, que está bien, que ha sufrido por la pandemia, sí, pero que tiene fortaleza y capacidad de reacción. ¿Dónde está el problema? El problema está en la economía estatal, en la economía pública, un gobierno muy mal administrado durante los últimos 14 años. Ese es el reto que yo tengo que enfrentar, pero es un sector público sobreendeudado, falta de liquidez, impactado por problemas de corrupción, ineficiencia, pero el Ecuador tiene un potente sector privado que sin duda alguna será la fortaleza con la cual saldremos adelante como país en su conjunto. Pero sí quiero precisar, Ecuador no es un país quebrado. Vivimos una cuádruple crisis, sí, un problema económico en el sector público, un problema no solamente sanitario, social, sino que es un problema económico la pandemia. Y nos hemos planteado vacunar al menos 9 millones ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno y esto se ha convertido en casi el principal programa económico para poder reactivar la economía ecuatoriana. Tenemos un problema también de seguridad, seguridad interna que tiene dos orígenes, problemas internos que tienen sus raíces en la economía, en la falta de oportunidades para muchos ecuatorianos y un problema también externo con mafias transnacionales relativas al narcotráfico, a la trata de personas que deberemos enfrentar con la ayuda de países amigos como Colombia, Perú, los Estados Unidos y también con la Unión Europea. Y por último tenemos un problema moral y ético, porque penosamente la corrupción afecta a muchos sectores de la sociedad ecuatoriana. Y vamos a tener que enfrentar esta cuádruple crisis con mucha interés, con mucha decisión. Ahora, respecto al tema de la gobernabilidad, yo no quiero darle a usted hoy definiciones absolutas. Recuerde usted que hace algunos años atrás parecía imposible que ganemos unas elecciones levantando la bandera de la democracia y la libertad. Las hemos ganado. Y yo le digo, Fernando, dime un poco de tiempo, porque en este Ecuador del encuentro que yo he propuesto un diálogo con la mano extendida y los brazos abiertos para todos los sectores, para todos los líderes políticos del Ecuador, yo no descarto la posibilidad de un gobierno de unidad donde en mi gabinete estén presentes algunas personas o algunos sectores que en la campaña electoral fueron opositores, contrarios, pero que pueden formar parte de un proyecto de gobierno que tenga por objetivo luchar contra el hambre que existe hoy en el Ecuador, la falta de empleo, luchar contra la desnutrición crónica infantil, luchar contra los problemas de una sociedad ecuatoriana que tiene que reencontrarse y reconociendo que somos diversos, que somos diferentes, que tenemos que respetarnos en esa diversidad, respeto a corrientes de grupos llamados minoritarios, pero que son importantes como los GLBTI, causas relativas a la defensa de los derechos laborales de la mujer, de la lucha contra la violencia contra la mujer, de yo diría cero tolerancia al femicidio en el Ecuador, por lo tanto hay tareas importantes, son metas, son causas que debemos verla como una oportunidad para unir a todos los ecuatorianos, porque saldremos todos juntos, aquí nadie tiene una varita mágica, ni es un mago, de lo que se trata es de liderar el Ecuador del encuentro. Ok. Por supuesto. Bonito como discurso, la verdad. A ver, ¿sabe qué? Hay que hacerlo. Hay que verlo. Digo, ¿tiene usted razón en la forma en que yo construí la frase, el Ecuador está quebrado? No. Y tiene toda la razón, era el Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano está quebrado. Y el Estado ecuatoriano está quebrado. Hay una deuda además con el FMI, usted incluso, una de sus metas es precisamente terminar con el déficit fiscal en cuatro años. Y a ese quiebre me refería yo, disculpe que no utilicé la frase de la forma correcta, pero el Estado está quebrado. Usted mismo trata de salir adelante con un déficit. Le pregunto, ¿va a renegociar con el FMI? Claro, ¿qué va a hacer? Mire, Fernando, el desembolso del FMI ha sido reciente. En términos financieros no hay nada que renegociar porque la deuda no se va a vencer. En términos de programa económico diría yo que plantearemos algunos cambios. Nuestro objetivo es repotenciar los recursos que tiene el Ecuador. Primero, en el sector petrolero tenemos la oportunidad de duplicar la producción petrolera en un mediano plazo, probablemente en cinco, seis, siete años. Pero debemos de comenzar desde el 25 de mayo al día siguiente de la posesión. Tenemos minerales que podemos también explotar bajo principios de respeto a la naturaleza, proyectos que respeten también la voluntad democrática de las comunidades donde se desarrollen estos proyectos. El Ecuador produce ocho mil megavatios de energía eléctrica y consume cuatro mil. Ahí tenemos otra oportunidad para la reconversión de determinados sectores de la economía que utilicen energía eléctrica en lugar de combustibles fósiles. Y por otro lado, también oportunidades en el campo de las telecomunicaciones. Y bueno, el país, mucha gente ve como crítico un sistema vial, un problema. Y digo, es la gran oportunidad para promover la inversión privada, los acuerdos públicos privados a través de la concesión de carreteras para reactivar la economía, para generar empleo. Por lo tanto... Sí, Fernando. Perdón, perdón, no, termine. Voy a dar una pausa y regreso, pero termine, por favor, brevemente. No, siga usted con la pausa, no quiero interrumpir su programa y luego continuamos. No se preocupe. Gracias. Disculpe, disculpe. Mucha modestia, ¿no? Pero es que si no se me va el tiempo y quiero seguir charlando con usted. Regreso en un momento. Segunda parte, destacamos ese Ecuador del encuentro al cual menciona Guillermo Lazo y que está abierto a abrir sus manos y brazos a todos. Para que sean todos los que lideren ciertas causas que ayudarán a la sociedad civil a poder desarrollarse. Como discurso, aceptable. Hay que ver hasta dónde llega ese Ecuador del encuentro porque algo parecido dijo Moreno y tuvo que repartir para que estas personas estén a favor de él, pero bajo un chantaje, una conveniencia, un trato, un acuerdo. Ok, vamos a la tercera parte en este momento. Guillermo, estaba viendo, me llamó mucho la atención, digo, hay tantas cosas que hablar con usted, por supuesto, de su proyecto país, pero veía yo que, por ejemplo, había ofrecido derogar la ley de comunicación para sustituirla por otra que consagre la libertad de expresión. Al mismo tiempo, llamar a una consulta popular para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. También una reforma, un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. ¿Qué más va a tratar de, no sé si decirle, desmontar de lo que había o renovar? Porque veo que, bueno, estos son temas muy importantes que está ofreciendo cambiarlos, no sé si por completo, pero sustancialmente. Fernando, sí, vamos a cumplir nuestros compromisos, lo vamos a hacer en materia de la ley de comunicación, el propio 24 de mayo, tan pronto tomemos posesión, en la tarde enviaré un proyecto de derogatoria de la actual ley de comunicación. De una. Y presentación de una ley sustitutiva que consagre la libertad de prensa, la libertad de expresión, para que todos los ecuatorianos tengan derecho a opinar sobre el desarrollo de la sociedad sin miedo a ser perseguido por un gobierno o por una institución del Estado. Y también presentaremos una reforma a la ley de educación superior para tener universidades libres en el Ecuador, que el gobierno intervenga menos en la administración de las universidades, exista autonomía e independencia para que se cumpla un propósito, que los ecuatorianos, los jóvenes ecuatorianos tengan más oportunidades de estudiar en la universidad, la profesión, la carrera que ellos quieran, no la que le diga el gobierno como sucede ahora. Y finalmente, lo del Consejo de Participación Ciudadana, dice usted, no debería ni de existir. ¿Por qué? Porque en una democracia liberal hay tres poderes fundamentales, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y ese fue un engendro de la Constitución Correísta de Montecriste del 2008. Y esa fue la piedra angular en la que se apoyaron para abusar del poder y tener el control total de las funciones del Estado. Por lo tanto, ese Consejo de Participación Ciudadana no tiene razón de existir y no es una opinión que yo tenga hoy. La tengo desde hace mucho tiempo atrás y coincido con algunos parlamentarios que plantean una consulta popular para, de alguna manera, desbrozar el camino para consolidar una democracia real, potente, donde existan pesos y contrapesos en democracia, como es el gobierno, una prensa libre, que se realice con libertad la investigación, la prensa investigativa. Y pues obviamente nos respetemos entre todos los ecuatorianos. Terminar con un modelo de opresión. El día lunes dije, por favor, vayamos a dormir con tranquilidad y levantémonos con la tranquilidad de que nadie nos va a perseguir, nadie nos va a molestar, nadie nos va a cuestionar por la manera en que vemos la vida, por la manera en que vivimos nuestra vida. Por lo tanto, los 17 millones de ecuatorianos, les digo, tienen la absoluta tranquilidad de un gobierno que respalda la visión de cada ecuatoriano. Y también le quiero decir al mundo, el Ecuador es un país con grandes potencialidades, con muchos recursos naturales, con una maravillosa naturaleza propicia para el turismo. Por lo tanto, yo le digo, tengo mucho optimismo de que en cuatro años vamos a sacar adelante al Ecuador, vamos a lograr crecimientos económicos importantes que generen empleo, vamos a apoyar el emprendimiento de los jóvenes, de las mujeres ecuatorianas, y créanme, estoy con muchas ganas de servir a los ecuatorianos, porque yo no he entrado en política para acumular ni honores ni riqueza. Yo lo que quiero es dejar bien claro, seré el primer servidor de los ecuatorianos para encauzar un proceso de consolidación de la democracia, de la libertad, de la libre empresa, y que el Ecuador se inserte en el mundo, porque la gran oportunidad que tiene el Ecuador está en el mundo. La apertura de la economía, la apertura de la sociedad, y poder comerciar con todos los países del mundo, y poder generar oportunidades de empleo y emprendimiento dentro de Ecuador. Es bellísimo. Yo he estado muchísimas veces en Ecuador, bueno, usted lo sabe perfectamente, es bellísimo. A mí Ecuador me fascina. Voy a hacer una pausa y regreso, porque, a ver, todos los gobiernos tienen que tomar algunas medidas que son impopulares, que no son las más agradables, y una de ellas es el tema de los impuestos. Yo quiero saber si finalmente ha pensado o contempla un incremento en los impuestos, cuando estamos hablando de reducir el déficit, cuando estamos hablando de reducir la deuda, y sí, bueno, si la iniciativa privada no ha sido golpeada, y el Estado está quebrado, pues no sé, a lo mejor lo tiene ahí. ¿Y cómo pensaría llevar a cabo ese incremento de los impuestos, si es que es parte de su plan? Que no es muy popular en ningún gobierno, en ninguna parte del mundo, pero a veces hay que hacerlo. Regreso para escuchar la respuesta del presidente electo del Ecuador, Guillermo Nazo. Nos quedamos con que eliminaría el Consejo de Participación Ciudadana, asumo yo que lo hará a través de una consulta popular. Tengo una tesis científica constitucional sobre este tema, concuerdo en este punto, no porque sea de la constitución correcta para nada, me parece que es una constitución realmente garantista, y que lleva estándares muy altos, la gobernabilidad, las reglas, los estatutos de una sociedad civil, me parece excelente, pero ese punto del Consejo de Participación Ciudadana se tergiversa cuando el sentido, digamos, el original sentido deberá ser otro. Yo creo que eso es lo que afecta a este Consejo de Participación. Por eso lo dice Lazo, quiero eliminarlo. Pienso que esa debe ser la reestructuración de la constitución para los años venideros, no por ningún tema político per se, ni por algún tema de fijación sobre algún político, para nada, sino para seguir fortaleciendo la institucionalidad del Estado, la gobernabilidad, la democracia, porque son temas muy, pero muy delicados. Recordar, recordaba que un tutor en materia constitucional decía el mismo enemigo de la democracia al final de cuentas termina siendo la misma democracia. Vaya, ¿no? Entonces, son cosas que uno, bueno, abren el debate para elevar el debate político. Valga la redundancia, pero sí, abren el debate, abren este espectro para elevar el debate político y no encasillarlo en temas politiqueros. Creo que ese sería el sentido. Vamos con la última parte de la entrevista de Guillermo Lazo en CNN. Guillermo, aquellos a los que les va bien en la vida tendrán que pagar impuestos. No puede alguien decir, soy un empresario y cuando voy a la página del SRI tiene 10 años sin pagar un centavo de impuestos. Todos debemos contribuir, compartir nuestro éxito con quienes más lo necesitan. Va a taxar, va a subir los impuestos. ¿Cómo piensas hacer esto? ¿Qué va a hacer? A ver, Fernando, nuestro proyecto de reforma tributaria que lo presentaremos en la noche del primer día de gobierno no tiene por objetivo incrementar impuestos. Todo lo contrario. Hay, por ejemplo, un impuesto del 2% sobre las ventas de los microempresarios que tenemos que eliminarlo porque no puede haber impuesto a las ventas. El impuesto es a la renta, no a la venta. Si ganas, paga. Si no ganas, no paga. En segundo lugar, aquí en el Ecuador hay un llamado impuesto a la salida de divisas. Que es un impuesto a ingreso de divisas porque no te cobran al ingresar sino cuando sacas tu dinero. Nosotros vamos a plantear una eliminación gradual del impuesto a la salida de divisas durante los cuatro años de gobierno. Ya, eso no tiene sentido. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué voy a estar sacando mi plata si aquí mismo la necesito para seguir manejando y circulando los dólares? Si la saco a paraísos fiscales, a otros países. Bueno, debe haber, sí, una tasa mínima pero cuando son montos que tú sabes que no no van a afectar en gran escala. Por ejemplo, ya va acá. Una familia quiere pasar su dinero a alguien que está en otro país pero no le va a pasar 500 mil millones. No le va a pasar 200 mil dólares. Le va a pasar quizás mil, dos mil para que tenga para un mes para que se saque un carro qué sé yo. Pero no como ha pasado con Moreno que a su pretexto de eliminar impuestos han sacado miles de millones empresarios a paraísos fiscales. O sea, eso es tener conciencia sobre una ley y sobre una eliminación de impuestos. O sea, a eso quiero llevar. O sea, a centrar y a tener sentido común con las propuestas que se digan. Ya el hecho de que todos lo quieren meter del mismo paquete de que no, si quiero sacar plata bajar o gradualmente ir bajando el impuesto. O sea, cuidado. Hay diferentes factores por los cuales aún no los hacen ciudadanos normales comunes y silvestres que sacan su plata de llegarse a ser el caso. Hay otros que no sacan nada y hay otros que sacan de millones. ¿Ok? Sigamos. Por ejemplo, también para reactivar la economía, el sector turístico, queremos plantear una opción para que el presidente de la República tenga la posibilidad de que durante cuatro feriados del año pueda bajar el IVA a determinado nivel a efectos de promover el turismo interno, promover la demanda interna. No tenemos previsto crear un impuesto ni aumentar las tasas actuales. Y cuando usted me cita, me refiero a, oiga, pagué los impuestos que existen. Así los pago yo. Yo he pagado toda mi vida impuestos sobre la renta. Es muy claro y transparente mi patrimonio, mis ingresos. Y por lo tanto, no me diga usted que es empresario de 20, 10 años y nunca gana dinero. Eso no me lo creo. Y en esto, puede ser claro. ¿Qué orgullo? ¿Qué orgullo? ¿Qué orgullo? ¿Qué orgullo? ¿Qué orgullo? Sería más por el lado de evasión fiscal, ¿no? De que no se hagan los locos, paguen lo que tienen que pagar. Ah, por supuesto que sí. Yo creo que todos debemos de contribuir, no solamente un pequeño grupo de una economía muy formal. Todos debemos de contribuir. Y en este caso, lo que le decía el dicho popular, no hay peor cuña que del mismo palo. Yo sí me conozco el ambiente del sector privado y bueno, el que no ha pagado durante 10 años no me diga, a ver, explíqueme cuál es la vida de lujo que se lleva, cómo es posible. Lo entiendo, ¿eh? pedir una comisión internacional contra la corrupción que tenga que ver con la ONU o algo así como lo de la CICIG en Guatemala? El día viernes, 9 de abril, estuve reunido en Quito con muchas de las agencias de las Naciones Unidas y uno de los temas que tratamos es la asesoría para crear una comisión internacional de lucha contra la corrupción. Yo creo que la comisión de Guatemala es un referente, pero no exactamente será de la misma manera efectos de que no se afecte la soberanía del Ecuador, pero sí una comisión que ayude a fortalecer al sector judicial, fortalecer a la fiscalía y sobre todo ayudarnos a recuperar el dinero robado porque no basta solo con enviar a la cárcel a los corruptos una sentencia de 5 o 8 años pasan en la cárcel y luego se van a vivir al exterior con el dinero mal habido. Tenemos que recuperar el dinero así sea un centavo será una obligación ética y moral con el pueblo ecuatoriano. Que regresen, claro, de acuerdo con usted, que regresen la plata. Don Guillermo, de verdad, de todo corazón, de todo corazón, le deseo el mayor de los éxitos, enhorabuena, que sea un gran gran gobierno por el beneficio de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Mis mejores deseos para usted, me tengo que despedir, pero agradecerle siempre su apertura con un servidor y con este programa. De verdad, mil gracias y mucha suerte. Gracias a usted, Fernando, que Dios bendiga al Ecuador y a usted también. Muy amable, igualmente, gracias, buenas noches. El presidente electo de la... Hasta ahí la entrevista con Guillermo Lazo en CNN. Hemos hecho los respectivos análisis y los puntos más importantes de aquello. ¿Qué opinas? Déjame tu comentario, tu opinión que es importante. Dale like al video, compártelo para que más personas podamos entrar en esta discusión. Ver hacia dónde quiere llegar Guillermo Lazo. Recordemos que todo está en expectativa y todo tenemos que estar vigilantes de lo que pasa en Ecuador. Eso es lo que también nos va a hacer crecer como nación, ¿no? Estar vigilantes y seguir luchando por los derechos de todos y de todas. Dios, pato y libertad, nos vemos en un siguiente programa aquí en Sin Corbata. Recuerda, en el primer comentario estará todos los detalles de la detención y ya puesto en cárcel de Pablo Selly, el contralor que se creía el superpoderoso. ¿Será rencilla política? ¿Será una venganza política? ¿Será mandado por Lazo? ¿Será que es parte de la transición? No lo sabemos, vamos a analizarlo en un siguiente programa aquí en Date Cuenta Ecuador. Que estén muy bien.